Hola mijines, ¿cómo andamos? Tamo activo pati jajaja, bueno mijines, ya sé que los he tenido abandonados por unos días, pero eso ya no va a pasar, se los juro mijines, se los juro. Este pendejo, este pendejo. Bueno mijines, como vieron en el título, vamos a buscar a nuestro duro en el chat global, a ver su reacción cuando se enteren que soy hombre jajaja, para eso me cambié el nombre de mujer, y puse una buena descripción jaja, espero que con eso caiga. Vamos a darle jajaja, vamos a ver que pedo, voy a enviar solicitud al chat para que se unan a ver que pecs. Ojito con este mijín, parece que es el indicado jajaja, pero primero voy a sacar esta morrita, antes que me gane este papacito jajaja. Vamos a darle un corazoncito para ver si afloja el mijín, parece que ya aflojo el mijín, jajaja, vamos a escribirle para ver si nos responde jajaja. Vamos a escribirle un oli, y una carita bien sabrosonga, porque soy perra y me desaparezco xd. Porque soy perra y me desaparezco. A su pinche madre, este mijín se quedo dormido, creo que ya llego su tío, o no se que le paso, le escribí de nuevo a ver que pedo. Pinche madre, ya me entabloné. Y si, llego su tío, escuchen, ustedes mismos. Yo, recién escuché la puerta y creo que viene mi tío. ¡No, no tío, no! Mi jines, estaba grabando tranquilamente, y en eso pasa el señor del camión, con su rolita bien actualizada jajaja, escuchen. Tengo a todo lo que quieren aguacha, papas de bocha y remolacha. Tengo a todo lo que la vuelvan loca, naranja, manzana y alta manzana. Bueno, mijines, aquí encontré a este mijín, que sí me escribió y sí acepto ser mi dúo, pero le dije que me dijera un poema ñ bien hermoso y él empezó a escribir. Tan bello es el sol, tan bella es la luna, a alguien como tú no la cambio por ninguna. Tan rápido, Rodolfo. Es un poeta, jeje, es un poeta. Pero lo subiré en otra parte, si este video llega a 300 likes. La decepción, la traición, amigos. Vamos amigos, por favor deja tu like, bro, te amo.